Eh, 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 oye, no, no me mates, no, te voy a matar, vamos, todos juntos, vamos, uno, dos, y, oh, no, oh, no, oh, no, oh, que sueño tengo, mira, 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 ¿quién es de queso? Vamos, soy un trooper de mierda, muy bien, un poquito de esto nada más, oh, no, que horrible, oh, no, que horrible, oh, no, que horrible. Eh, oye, soy Freddy Krueger, idiota, de mis garras, eso, oh, no, me está matando. Hola, ¿cómo estás? No puedes conmigo, uh, vamos, maldita idiota, ¿qué te crees? Uh, no, retrocede, por favor, retrocede, no, oh, oh. A ver, tiburón, ¿sí? ¿Te gusta esto? ¡Sí! ¡Oye! ¡No, me vas a aplastar! A ver, a ver, calabaza, calabaza, te vamos a convertir en una tortuga de plástico. ¿Y qué vamos a aplastar? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Uh, voy a soplar! ¡Uh! ¡Oye! ¡Oh, eso se está incendiando! ¡Y eso me va a aplastar! ¡Vaya cumpleaños! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, viejo! ¡Oh, pero qué linda soy! ¡Uy! ¿Me voy a maquillar un poco? ¡Oh, estas ojeras no me gustan! ¡Ay, qué sé mejor, no! ¡Y esto me va a aplastar! ¡Oh! ¡Oh, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Estoy muy fuerte! ¡Esto me cansó! ¡No, Cusquillan! ¡No! ¡No! ¡No, Cusquillan! ¡No! 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 ¡No!